Hola y bienvenidos. En este vídeo vamos a ver cómo hacer CD Chain con el envelope controller. Voy a cargar un bajo. Voy a cargar el FruityKit. Vamos a apoyarnos también del FruityBalance. Y luego también probaremos hacer CD Chain en los graves solo con un ecualizado, por ejemplo. Vamos a añadirle los golpes al kit. Vamos a hacer que suele el bajo. Bueno, el proceder es el siguiente. Vamos a ir al FruityBalance. Vamos a pulsar con el botón derecho sobre la rueda de volumen. Vamos a copiar el valor. Vamos a cargar el envelope controller. Pegamos ese valor del FruityBalance en lo que es donde comienza el decay. Donde comienza el sustain. Copiamos los golpes del kit con control C, por ejemplo. O simplemente podemos también utilizar la función de copiar del menú que sale con el botón derecho. Vamos al envelope controller, control V y pegamos. O simplemente, como he dicho antes, botón derecho y pegar. Solo me falta volver al FruityBalance. Botón derecho, vincular al controlador. Controlador interno, poner articulador 1. Darle a aceptar. Bueno, ya estaría funcionando el CD Chain. ¿Lo ven? Puedo hacerlo más fuerte con estas configuraciones. Así. Puedo alejar también lo que es donde comienza el decay. Puedo hacer un CD Chain más corto así. Además, no hace falta que esté sonando el kit. Que cambia mi configuración del kick. Por ejemplo, que tengo ahí uno entremedia. Pues simplemente tengo que añadirlo aquí. Más fácil. Control C y luego copiar. Como he dicho al principio. Si quiero además también hacer el CD Chain, por ejemplo, solo a la zona de los graves. Pues simplemente, bueno, vamos a desactivar FruityBalance para hacerlo solo a los graves. Ahora me voy a lo que es a una banda. Me sitúo en el control de volumen. Hago clic derecho y copio el valor. Aunque en este caso a 50. También lo puede haber copiado de cualquier sitio de 50. Si estuvo la banda en la zona del kick. O la zona que más me interese, claro. Sobre el control de volumen. Vincular al controlador. Aquí escojo articulador 2. Le doy aceptar. Ahora dentro del envelope control me voy al articulador 2. Y en el punto donde comienza el decay le doy a pegar. Tengo que tener esta opción marcada. La de activación del envelope 20. El tempo también me gusta ponerlo. Esto ya lo modifico a lo gusto. Y se supone que ya estaría. Esto tiene infinidad de posibilidades. Ya cada uno tiene que configurar todo a su gusto dependiendo ya de millones de factores. Más adelante haré un vídeo más avanzado sobre esto. Sobre todo si ha tenido éxito este vídeo. De todas formas, en cualquier caso, cualquier duda que tengan, pues me la pueden preguntar. Nada más, saludos, que tengan un buen día, chao.